Eso solo le dices porque eres mi amiga. Pero ahora todos me hacen burla y ni siquiera puedo verme al espejo. ¿Sabes qué? Pues, un día nos va a pasar como las historias románticas. Un día vamos a tener un chavo que nos quiera tanto que todas las burlas se van a desaparecer. Sí, que se quieran como mi mamá y mi papá. Y sean felices para siempre. Por eso me gusta ir a tu casa. Porque son muy buena onda y divertidos. Ya aliviánate. La maestra ya borró la foto. Tienes razón. Es como si nunca hubiera existido. Sí. ¿Y hoy puedo ir a tu casa? No, es que si no mis papás van a estar preguntando porque se van a enterar de la foto. Claro. Paso.